Música Bienvenidos a esta nueva edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia que en marzo ofrecerá lo mejor del Festival de Merengue 2012 El jueves se inauguró en las salas de exposición de PDVSA La Estancia la muestra Tránsitos entre la Memoria y la Pintura de Luisa Richter PDVSA le ha hecho un regalo extraordinario a esta ciudad al presentar esta hermosura exposición porque estamos frente a una de las artistas de mayor trascendencia que tenemos en Venezuela que están vivas todavía Música Y el viernes 2, la comunidad de Katia recibió la segunda mega jornada de atención integral al mejor estilo de PDVSA La Estancia Música El viernes por la noche inició el Festival de Merengue 2012 con una gran gala que brindó La Villos Caracas Boys La Villos nos ha ayudado a conformar a todos con su música, con su baile, el espíritu Trajo por primera vez a Venezuela el primer merengue de República Dominicana Gracias Villos por estar con nosotros Música Puro merengue compay Vamos caballeros Sáquenlos a bailar El sábado continúa la fiesta con los homenajeados en este festival Los Santaños del Estadio Un maravilloso grupo exponente de nuestra música caraqueña y antigua Muy bueno Música Y el domingo nadie se quedó sin echar un pie al ritmo del rucaneo del Maví Música Nos tramita a nosotros los jóvenes La música de los antepasados El baile del rucaneo Todo eso me gusta y de verdad que me siento muy contento por eso Música Y la Plaza Venezuela se hizo de merengues y retretas con la Banda Marcial de Caracas Música De verdad que los felicito y sigan con el proyecto Música Y los más pequeños de la casa disfrutaron de las más variopintas y divertidas historias En la segunda muestra nacional de cuentacuentos Que tuvo lugar en PDVS a la Estancia, Sabana Grande y Plaza Venezuela Durante todo el fin de semana Música A continuación nuestra cartelera de próximas actividades Música Conciertos El sábado 10 a las 4 en PDVS a la Estancia Desde los estados Táchira y Mérida Nos llega el tradicional merengue andino A cargo de las agrupaciones Cuerdas de la Montaña y Ecos de la Montaña Y en Sabana Grande a las 6 Disfrutaremos de todo el sabor y el ritmo del merengue dominicano Con las agrupaciones Luis Bolívar y su orquesta Y la merengada de coco El domingo 11 a las 11 en PDVS a la Estancia Presentaremos una visión urbana del merengue andino A cargo de los sinvergüenzas Y para los más pequeños Las actividades infantiles El sábado 10 en Plaza Venezuela a las 6 Y continuando con la segunda muestra nacional de cuentacuentos Desde el estado Zulia nos llega La experiencia escénica El hombre del traje amarillo El domingo 11 en Sabana Grande a las 2 Vuelve la experiencia escénica El hombre del traje amarillo Desde el estado Zulia Y en PDVS a la Estancia a las 3 La segunda muestra nacional de cuentacuentos Nos trae a Edgar Ojeda Del estado Aragua Como una instantánea cuenta más que mil palabras Aquí les dejamos las imágenes estancieras Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y en PDVS a la Estancia a las 3 Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Para conocer más sobre nuestros eventos y actividades, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 0800 Siembra. También pueden visitarnos en www.pdvesalaestancia.com, en Facebook o seguirnos por Twitter, arroba PDVSA La Estancia. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube PDVSA La Estancia 1 y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario. Será hasta la próxima semana.